¡Rimo! ¡Uy! Te escondiste, no te vi. Pero ese Lucis que se esconde... ¡Lucis! ¿Dónde estás? Ay, ahí está, Luchi No te había visto Estaba todo escondidito A ver, lo voy a llamar a Luchi Luchi No te veo Ay, ahí está, Luchi Te veo, está herida Pero este Luchi que se tapa todo Yo no lo veo No te había visto Te veo, ¿qué es el Anos? Sube, perrito Sube, por Luchi Dice, Luchi